Un drama pasional se dio en la Academia Juan Bucetich en camino centenario Parque Pereira Iraola, perteneciente al distrito de Berazategui. Por motivos pasionales, una sargento de la policía bonaerense valió a un suboficial de igual jerarquía con quien mantenía una relación amorosa. El incidente ocurrió en las últimas horas en el interior de la Academia Juan Bucetich en Berazategui y el episodio se registró en el puesto número 1 de la guardia que el establecimiento policial tiene en el kilómetro 17.500 del camino centenario. La mujer de 28 años realizaba labores de vigilancia cuando le efectuó un tiro a la víctima que desarrollaba tareas de correo. El herido de 31 años fue rápidamente trasladado al hospital San Roque en Gonet, partido de La Plata, donde los médicos tuvieron que extiparle el vaso. La agresora se encuentra detenida y está acusada de tentativa de homicidio.